Pasamos para el siguiente parte de nuestra familia y es renovar nuestro bautismo. Cuando éramos pequeñitos, pues nos llevaron papá y mamá, nos llevaron a bautizar, pues el regalo más grande después de la vida que me han dado a mis padres ha sido que me bauticen, imagino que los ustedes también. El regalo más grande que nos pueden dar es que nos bauticen, que nos bauticen chiquitos. Pues mira, vamos ahora a renovar nuestro bautismo. Pues cuando nos bautizaron, cuando nos bautizaron, pues los que hicieron los compromisos fueron nuestros padres y padrinos, porque nosotros éramos muy chiquitos. Y es por eso que todas las vigilias pascuales, todos los sábados santos, nosotros cristianos renovamos nuestro bautismo, porque le decimos al Señor, gracias porque mis padres me bautizaron, y ahora yo, conscientemente, renuevo mis compromisos, los compromisos que hicieron ellos por mí. Invoquemos, queridos hermanos, a Dios Padre Todopoderoso, para que bendiga el agua, el agua que se va a ser derramada sobre nosotros en memoria de nuestro bautismo, y pidámosle que nos renuele interiormente para que permanezcamos fieles al Espíritu que hemos recibido. Gracias. 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 Señor Dios nuestro, escucha las oraciones de tu pueblo, y vela, que vela en esta noche santa, en que celebramos la acción maravillosa de nuestra creación, y digna de bendecir esta agua. La creaste para hacer fecunda a la tierra, y para favorecer nuestros cuerpos con el pescó y la limpieza, y para favorecer, la hiciste también instrumento de misericordia, al ligar a tu pueblo de la espanotud, y al pagar con ella la sed sediento. Por los profetas, la revelaste como signo de nueva alianza. Te quisiste sellar con los hombres, y cuando Cristo descendió a ella y a la importancia, renovaste nuestra naturaleza pecadora con el baño del nuevo nacimiento. Que esta agua se adora y ve en nosotros el recuerdo de nuestro bautismo, y nos haga participar en el gozo de nuestros hermanos, bautizados en la Pascua, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Y los compromisos que hicieron nuestros padres y padrinos por nosotros, ahora nosotros conscientemente los vamos a hacer. Renuncias a Satanás, esto es, al pecado como negación de Dios, al mal como signo del pecado en el mundo, al error como infuscación de la verdad, a la violencia como contra de la caridad, al egoísmo como falta de testimonio en el amor. ¿Renuncias a esto? Sí, renuncias. Renuncias a sus obras que son vuestras sentidias y odios, perezas e indiferencias, cobardías, complejos, tristeza, desconfianza, injusticia, abortismo, materialismo, sensualidades, falta de fe y de esperanza y de caridad. ¿Renuncias a estas obras? Sí, renuncias. ¿Renuncias a todas las emociones del mal, ni como pueden ser? ¿El creer es mejor que los demás y superiores? ¿El estar muy seguros de vosotros mismos y el creer que ya estáis convertidos del todo? ¿El quedaros en las cosas y medios, instituciones y métodos y reglamentos y no ir directamente a Dios? Sí, renuncias. ¿Crees en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra? Sí, renuncias. ¿Crees en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que nació de Santa María Virgen, murió, fue sepultado, resucitó entre los muertos y está sentado a la derecha del Padre? Sí, renuncias. ¿Crees en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, en la restauración de la carne y en la vida eterna? Sí, renuncias. Que Dios Todopoderoso, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos regeneró por el agua y el Espíritu Santo y que nos concedió la remisión de los pecados, nos guarde en su gracia en el vino Jesucristo, nuestro Señor, para la vida eterna y renovamos nuestro bautismo con la misma agua bautismal. Agua, lávame, agua, lávame, purífícame, dame agua al Espíritu, agua, lávame, agua, lávame, purífícame, dame agua al Espíritu, agua, lávame, agua, lávame, purífícame, dame agua al Espíritu, agua, lávame, agua, lávame, purífícame, ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!